¡Gracias! ¡Gracias! Suspiran con los voces El babilonio muere de amor Y cuando cantan con esos besos En cada nota de su canción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! 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 ¡Vámonos allá! Como las hembras de Babilonia No hay otras hembras más inundicantes Arden sus ojos de amor la llamo Buscan sus besos de sus amantes Como palmeras que el viento agita Doblan y danzan sus cuerpos bellos Quitando en sus giros al aire ambiente La negra se va a los sus ¿También? Juve un pensamiento ¡Ay va! ¡Ay va! ¡Ay va! le dan councilan Por Boost ¡Aj va! ¡Ay va Señor! ¡Aima! 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 ¡Aima!